El Ayuntamiento de Arrecife tiene que ser consciente de que lo importante es que salga una herramienta consensuada y que salga lo mejor posible, que salga lo más perfilada posible, porque estamos hablando del plan que teóricamente tiene que definir cómo es la movilidad en la capital de la isla, que es fundamental, porque Arrecife no es solamente una localidad en la que solamente los residentes interactúan, es la capital de la isla, es una ciudad administrativa, una ciudad a veces le queda grande la definición, pero es así, es una ciudad también turística, es una ciudad de paso, de visita, en fin. Y hay una percepción general y después muchas particulares que vamos a poner sobre la mesa, si te parece. Vamos a ver, la general es que no hay debate político por falta de interés de quienes están representando a los ciudadanos en las instituciones. Hay una falta de interés por parte de los que gobiernan y cierta falta de interés también por parte de los que están en la oposición, que muchos de ellos cobran una remuneración por estar en esos puestos. En cualquier caso, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Arrecife es ser estricto con los plazos, es decir, si se reciben sugerencias o si se reciben aportaciones, pues tiene que tenerlas en consideración, porque yo creo que todas las aportaciones se hacen para mejorar un documento. Hay una cuestión ya más particular y es que seguimos viendo a Arrecife, siguen viendo a Arrecife en la casa consistorial y a quienes le encargan los planes, sea de movilidad, sea de lo que sea, que están todavía con la visión de que Arrecife termina en las cuatro esquinas y de que ahí, hacia arriba, eso ya no es Arrecife. Este plan tiene multitud de carencias precisamente por despreciar a los barrios, despreciar a la mayor parte de la población y a la mayor parte de la trama urbana de Arrecife. Quiero decir, yendo por ejemplo, hoy que es el Día Mundial de la Bicicleta, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Hay unos carriles bicis que se han ido haciendo a trocitos, primero frente al reducto, luego se hizo la obra de la avenida marítima, se cerró el tráfico, luego se reabrió, luego se está haciendo, terminó hace muy poquitos días, el tramo de carril bici pasando la escuela de pesca. Antes se había hecho el tramo anterior a la escuela de pesca, pero han sido intervenciones fragmentadas y muy deslavasadas en el tiempo. ¿Qué plantea este plan de movilidad como red ciclista? Esa línea del litoral, llevarla, que es algo que ya estaba contemplado, llevarla hacia Portonaos en dirección a Costa Teguise, y luego habilitar un carril bici específico en la vía medular, reconfigurando el tráfico y la zona de paso de peatones. Lo destacable de este plan es lo escasamente ambicioso que se ha presentado, porque la línea del litoral, que ya estaba prácticamente culminada, y la vía medular, eso no es, por ejemplo, si un vecino de Argana que nos esté viendo y que le gusta y que puede utilizar la bicicleta como medio de transporte, pues este plan no contempla nada para que se desplace, por ejemplo, hacia Alta Vista o para que baje de Argana hacia el centro de Arrecife. Las vías principales, no ya entre los barrios, los barrios entre sí, las vías principales no tienen definidos la interconexión entre barrios en este plan de movilidad con plataformas específicas para los ciclistas. Las baterías que hay más o menos contempladas implican, en el plan de movilidad se plantea así, la convivencia en la misma plataforma, es decir, en la misma carretera, en la misma calle, del peatón, con el coche y con el ciclista. Y eso es lo que añade peligrosidad. ¿Por qué se está planteando que este plan sea ambicioso? Pues, lógicamente, se han presentado alegaciones, Proyectos Lanzarote 21 ha presentado alegaciones a este plan de movilidad con la intención de que se vea a la bicicleta como un medio principal de transporte, no como un medio secundario de transporte. Te ofrecio a los barrios absolutos, que es donde vive la mayor parte de la población. Por eso decía antes que seguimos viendo, algunos siguen viendo a Recife, como la calle Real, la plazuela y poco más. Eso no es a Recife. Eso dejó de ser a Recife hace medio siglo. Pero en términos de planificación se sigue siguiendo ese parámetro. Te pones estricto. Termina mañana si te pones estricto. Lo que pasa es que el ayuntamiento de Recife tiene que ser consciente de que lo importante es que salga una herramienta consensuada y que salga lo mejor posible, que salga lo más precisada posible, porque estamos hablando del plan que teóricamente tiene que definir cómo es la movilidad en la capital de la isla, que es fundamental, porque Recife no es solamente una localidad en la que solamente los residentes interactúan. Es la capital de la isla, es una ciudad administrativa. Bueno, a la ciudad a veces le queda grande la definición, pero es así. Es una ciudad también turística, es una ciudad de paso, de visita. En fin. Ahí paramos todos en un momento. Efectivamente. Entonces es importante que se establezcan los parámetros y las características de cómo queremos que sea esa ciudad. Y hay una percepción general y después muchas particulares que vamos a poner sobre la mesa, si te parece. Vamos a ver. La general es que no hay debate político por falta de interés de quienes están representando a los ciudadanos en las instituciones. Hay una falta de interés por parte de los que gobiernan y cierta falta de interés también por parte de los que están en la oposición, que muchos de ellos cobran una remuneración por estar en esos puestos. A mí me parece absolutamente no oportuno plantear el debate ahora, con la que está cayendo. Es decir, me parece que en ese sentido el Ayuntamiento de Recife lo podría haber guardado para otros tiempos mejores. En cualquier caso, lo que no tiene que hacer el Ayuntamiento de Recife es ser estricto con los plazos. Es decir, si se reciben sugerencias o si se reciben aportaciones, pues tiene que tenerlas en consideración, porque yo creo que todas las aportaciones se hacen para mejorar un documento. Para empezar, ¿qué campaña institucional ha habido en los medios de comunicación? Ahí hay un déficit. Claro, no ha habido una campaña de comunicación por parte del Ayuntamiento. Comunicación no decir, esto es maravilloso, ciudadanos, tráguenselo. No, una campaña de decir, oiga, este es el plan, estas son las propuestas, es lo que está poniendo sobre la mesa el equipo redactor, que ha cobrado 70.000 euros, que no lo hace gratis, que ha cobrado 70.000 euros por hacerlo. Bueno, pues esto es lo que plantean de partida. ¿Qué plantean ustedes, ciudadanos? Y les invitamos a participar. Efectivamente. Ese ya de entrada debería ser el inicio de la cuestión. ¿Contó el follón que montó el PP con el plan general de Recife? Después hay una cuestión ya más particular, y es que seguimos viendo a Recife, siguen viendo a Recife en la Casa Consistorial y a quienes le encargan los planes, sea de movilidad, sea de lo que sea, que están todavía con la visión de que Recife termina en las cuatro esquinas y de que ahí, hacia arriba, eso ya no es a Recife. Yo me lo creo, estando saro en el gobierno es imposible que nos haya... Esto es decir que este plan tiene multitud de carencias precisamente por despreciar a los barrios, despreciar a la mayor parte de la población y a la mayor parte de la trama urbana de Recife. Quiero decir, yendo por ejemplo, hoy que es el Día Mundial de la Bicicleta, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Hay unos carriles bicis que se han ido haciendo a trocitos, primero frente al reducto, luego se hizo la obra de la avenida marítima, se cerró el tráfico, luego se reabrió, luego se está haciendo, terminó hace muy poquitos días, el tramo de carril bici pasando la escuela de pesca, antes se había hecho el tramo anterior a la escuela de pesca, pero han sido intervenciones fragmentadas y muy deslavasadas en el tiempo. ¿Qué plantea este plan de movilidad como red ciclista? Esa línea del litoral, llevarla, que es algo que ya estaba contemplado, llevarla hacia Portonaos en dirección a Costa Teguise, y luego habilitar un carril bici específico en la vía medular, reconfigurando el tráfico y la zona de paso de peatones en la vía medular. Ya lo hubo, no sé si tú, igual tú no te acuerdas, pero era muy pequeño, pero muy joven, y Paola ya ni digamos, la vía medular, cuando se hizo por primera vez, tenía un carril bici, lo tenía, era solo de un carril, la vía medular, después había la zona de aparcamiento, unos pivotes y más pegado a la acera, el carril bici, pero claro, luego se estimó que había muchos coches y poco espacio, se quitó el carril bici y es como estaba ahora, pero la vía medular en su diseño original, ¿te acuerdas o no? No sabías eso, tenía, no, ya, por eso te lo digo, tenía carril bici. No tengo tantas ganas como tú. Pero bueno, en cualquier caso, lo único que plantea, lo escasamente ambicioso, lo destacable de este plan, es lo escasamente ambicioso que se ha presentado, porque la línea del litoral, que ya estaba prácticamente culminada, y la vía medular, eso no es... La vía litoral es turístico, básicamente, o sea, pasear por placer, no por necesidad, o sea, si tú... La cuestión es que, por ejemplo, si un vecino de Argana que nos esté viendo y que le gusta y que puede utilizar la bicicleta como medio de transporte, pues este plan no contempla nada para que se desplace hacia, por ejemplo, hacia Alta Vista o para que baje de Argana hacia el centro de Arrecife. Las vías principales, no ya entre los barrios entre sí, las vías principales no tienen definidos la interconexión entre barrios en este plan de movilidad, con plataformas específicas para los ciclistas. Por lo que ve, podrías llegar a las rotondas en bici, por el que el carril bici... Me estaba acordando, ¿sabes por qué quitaron el carril bici? Porque decían que era muy peligroso, porque se vio un accidente, un coche choca con el que está aparcado, y el que está aparcado se echa encima de la bicicleta, o sea, una visión bastante catastrofista de la ciudad, en lugar de poner las bases para preservar al peatón. Las otras arterias que hay, más o menos contempladas, implican, en el plan de movilidad se plantea así, la convivencia en la misma plataforma, es decir, en la misma carretera, en la misma calle, del peatón con el coche y con el ciclista. Y eso es lo que añade peligrosidad. ¿Por qué se está planteando que este plan sea ambicioso? Pues, lógicamente, se han presentado alegaciones, Proyectos Lanzarote 21 ha presentado alegaciones a este plan de movilidad, con la intención de que se vea a la bicicleta como un medio principal de transporte, no como un medio secundario de transporte. Claro, es que es plan de movilidad urbana sostenible, entre otras cosas, es precisamente apartar un poco lo que es ese uso masivo del vehículo privado y dar paso a la bicicleta, entre otras cosas. Lo que no entiendo, precisamente, es eso. Como bien decías, añade peligrosidad el hecho de unir vehículo a motor con peatón, con bicicleta. Es decir, si estás dando o ofreciendo un plan de movilidad urbana sostenible, digo yo que tendrás que establecer vías que den preferencia, ¿no?, a la bicicleta, precisamente. Eso es cosa que no entiendo. Y otra cosa que no entiendo es lo que comentabas, Manu, que no me lo he leído al pie de la letra, pero el tema de los barrios. Es decir, entonces, que apartan un poco a lo peor que está de Arrecife, básicamente. Ahora puedes llegar en bicicleta, según este plan, podrías llegar en bicicleta a la rotonda más cercana a tu barrio y a partir de ahí te sueltan y búscate la vida. La rotonda más cercana, entre comillas, porque la rotonda de la vía medular hacia Argana Alta... No, ahí no. Es una rotonda más cercana. No es la más cercana. En la Cruz Roja, búscate la vida para Titerroi. En la de Naos, búscate la vida por medio Valterra. O sea que, efectivamente, han despreciado a los barrios... Es un desprecio a los barrios absolutos, que es donde vive la mayor parte de la población. Por eso decía antes que seguimos viendo, algunos siguen viendo a Arrecife, como la calle Real, la plazuela y poco más. Eso no es Arrecife. Eso dejó de ser Arrecife hace medio siglo. Pero en términos de planificación, se sigue siguiendo ese parámetro. Pero hay dos visiones viciadas. Viciadas, una, lo que tú dices, que se ve efectivamente a Arrecife como solo el centro, y dos, que se ve la bicicleta como un vehículo de placer, de esparcimiento, y no como un vehículo de traslado efectivamente tal. Porque tú dices, ¿qué habilitas? El paseíto ahí por el litoral. Placer. Un puño, me dirás a mí, ¿no? Un paseíto, al sol, viendo el mar, no sé qué. Y luego, si acaso, la vía medular y tal. Pero no es como vehículo de decir, voy a la tiendita del barrio en mi bicicleta, compro allí, bajo otra vez, voy a supermercados en mi bicicleta, voy a hacer gestiones en mi bicicleta. No, se ve la bicicleta como un vehículo de placer, de paseo. Y eso es tan básico como las arterias principales que conectan los barrios. Hay una arteria principal que es la de Portonaos. Perfecto, la salida por Portonaos. Esa ya contempla el proyecto de carril bici, y como decía, estos dos últimos días, ya uno de los tramos ya se ha culminado. Está la salida de Valterra hacia Costa Teguisi, hacia el polígono industrial Recife-Puerto, donde está Ikea para que todo el mundo nos entienda. Ahí no hay contemplada, en esa salida, que es una arteria principal de acceso y de salida de la ciudad, no hay contemplada un carril bici. En la calle León y Castillo, cuando se reformó la calle León y Castillo, a la altura de Alta Vista, se dejó un espacio de carril bici, pero llega hasta un punto. De ahí hacia arriba no subas. De ahí hacia arriba no subas. La zona que tú apuntabas, la rotonda de la Cruz Roja, para que todo el mundo nos entienda, esa salida hacia Argana, que Argana ahora mismo es uno de los pulmones comerciales de Recife. Es el gran pulmón comercial de Recife. Bueno, pues no puedes ir caminando prácticamente hacia el pulmón comercial de Recife, ni puedes ir en un medio de transporte como la bicicleta, ni subir ni bajar. Eso es un disparate. Si vas en bici, yo no sé si tienes que pasar por ese horrendo puente que hicieron ahí. Soluciones hay, seguro. Soluciones hay, seguro. Pero es que no puedes ir con seguridad. Pero es que ahí hay vicios enormes, ¿no? Lo que decíamos antes, se perdió una gran oportunidad, antes me refiero a hace tiempo, se perdió una gran oportunidad en soterrar la carretera de Circunvalación y arriba hacer lo del proyecto Maretas y tal, ¿no? Y que la gente pudiera caminar por arriba. Lo que se hizo fue, pues nada, lo que hay ahora, ¿no? Una super rotonda, y los peatones, arriba, para el puente, arriba, sube, cruza, baja, ¿no? La bicicleta, pues ni se sabe. Ni se sabe porque es que te sueltan ahí en bicicleta y si no te lleva un coche, te lleva la guagua y si no, un camión y si no, te la pegas. Sí, sí, es así. Es que lo que no puedes es precisamente eso, ¿no? Intentar fomentar el transporte, como puede ser, decimos, la bicicleta y abandonar un poco lo que es el vehículo privado y en el plan de movilidad no reflejar esto. Es decir, creo que no da lugar a esto. Y luego, claro, luego viene el hecho de es que los ciudadanos nos han quejado o no demás. Lo que hablábamos, ¿no? Creo que ahora mismo se ha puesto esto en una época en la que no es que los ciudadanos no se quejen, es que estamos a otra cosa, como es lógico. De todas formas, este plan también... En fin, ¿quién ha redactado el plan, para empezar? Una empresa que se llama Tull Alfa. Que ha estado en Arrecife. Debe de haber estado, obviamente... Te mete unas aceras. Debe de haber estado, obviamente, porque parece que recoge las conclusiones de unas jornadas que hubo hace un tiempo. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, fórmulas hay para mejorar un plan que no hay una espada de damocles sobre el ayuntamiento para aprobarlo tal cual está. Lo primero que tienen que hacer los concejales es, y la próxima semana o los próximos días, pregúntale a los concejales de Arrecife que intervengan en Biosfera y Televisión a ver quién le ha echado un vistazo, aunque sea de reojo, a ese plan de novedad. ¿Cuánto son de 25? ¿Nos apostamos a algo? Más de 5, ¿no? Su trabajo es mirárselo, analizarlo, debatirlo con colectivos, debatirlo con los vecinos y mejorarlo. Y presentar sus aportaciones. No hay que tener pendiente la fecha límite del teórico plazo de exposición pública. Hay que, obviamente, trabajarlo y mejorarlo. Que en principio termina al 4, ¿me estás diciendo? En principio termina al 4, pero la cuestión clave es la siguiente. Se debe primar la movilidad peatonal y se debe primar la movilidad ciclista y el coche que tenga, obviamente, su espacio, pero que vaya siendo un espacio cada vez más secundario. Porque esas son las ciudades europeas. Nosotros aspiramos a que vengan muchos europeos que nos visiten y que se lo pasen muy bien en Arrecife y que disfruten de eso. Lo que no podemos pensar es que Arrecife, insisto, es la avenida, la calle Real, hasta las cuatro esquinas de ahí para arriba ni se te ocurra subir, y la zona de la plazuela y el reducto. Eso no es Arrecife. Y, Jaime, yo sé que es un tema un poco... Bueno, pero ya que estamos hablando precisamente de Arrecife, yo creo que sí que es verdad que el Ayuntamiento ha dicho muchas veces que están en ello, ¿no? Pero creo que es algo a lo que también hay que dar prioridad. Y yo siempre recalco el tema de la mala accesibilidad, especialmente y particularmente grave, que hay. Se ha decepcionado muchísimo a nivel de gestión pública en este primer año. Ahora se cumple un año de mandato y no se ha notado absolutamente nada el cambio de gobierno bajo mi punto de vista. Y es una opinión, obviamente, es un criterio sujeto.